¡Suscríbete al canal! ¡Neuros y ánimo! En su episodio número 75 Ustedes dirán ¿Quién es este sujeto? Osmar Espinosa Cigarroa Me lo encontré camino para acá Y es un amigo al que quiero muchísimo ¡Ay, boy! Es que Domingo sí saben quién es tu nombre No, yo creo que sí saben ¡Ah! ¡Este viejo! La verdad es una persona bastante interesante Bastante simpática Me la encontré y dije ¿Sabes qué? Neuros y ánimo siempre se ha tratado de diversión Tienes tiempo libre Y ya fingió que no tiene tiempo libre Y es una persona muy real Una persona bastante real, bastante interesante Y quédense al episodio a disfrutar Mientras tanto, vámonos con el intro Bueno, Domingo ya está en pantalla Como ustedes lo estuvieron solicitando Y esperamos más voz de él La canción la hizo Panda Ok ¿Panda? ¿Panda? Vámonos con Nintendo Super Panda ¿Cuál? ¿Cuál rola? ¿Cuál rola? ¿Sí sabes en qué programa estás, güey? ¿Sí sabes a qué veniste? ¿En cuál rola? ¿En cuál rola? ¿Cuál rola está chida? Vámonos con el intro ¿Cuál rola de Panda? ¿Cuál rola de Panda está chida? ¿Panda dijiste o Panda? No, Panda ¿Qué rola te gusta de Panda? Este... No, estamos hablando de... Los malaventurados no mueren o cosa ¿Qué? Aquí Cita en el quirófano Ajá O pueden poner... No, no, no la ponemos Solo decimos que la hicieron ellos No la ponemos O ponen una de maná Yo me di mamá maná mucho, güey ¿Te gusta maná? Quédense este programa Así de estar Ahora sí, vámonos con el intro Hecho por maná Me mamo maná Me mamo maná Maná me mamo Es el segundo programa ¿Cómo se llama? Tiren, tin, tin, tin Tiren No mames, güey Yo una vez Conocí a la hija Del gallo de oro ¿Tú crees? De Valentina Elizalde ¿Conociste a la hija? Su hija Ajá Y luego Pues nada Fuimos a tocar a Seattle En Washington Ajá No, en serio En un festival que se llama Freak Out Y pues ahí Como que La llevaba a una morra Que era más hipstercilla Como gringa Y la gringa Se iba a ver a los Blenders Y pues la La mexicana no Ni nos conocía, ¿no? Habla de los Blenders Como si todo el mundo los conociera Iba a ver a los Blenders La banda más querida Se preguntarán ¿Quién es sujeto? Es Osmar Es un gran amigo Que me da mucha risa Todo lo que dice ¿Quién eres? ¿Quién eres? En honor al maestro Axel Está re feo ese, güey Ni te conozco, bro Oye Sales en comercial En un comercial, güey Yo soy artista Ingeniero ¿En un comercial de qué? No se lo sabía Vicente Valle Osmar A ver ¿Estudias ingeniería? Yo estudié la ingeniería Eléctrica electrónica Sí, en la UNAM En la UNAM Y tengo una especialidad En acústica arquitectónica También Baterista de Otortuga Tocaba la batería En Otortuga Y también toco la batería Con Axel Catalán Y toco con los Blenders Ajá ¿Y fuiste Uber? Uber, Uber Uber Este, también Lechero De todo La neta El trabajo que hago De cámaras Y de instalaciones eléctricas Pues sí es Es cabrón Porque tienes que cablear O sea, sí es una chinga Pues Pesada Física al final Pero bueno, no es tanto Como la albañilería ¿No? O otra actividad O sea, es Es pasable, ¿no? Pues sí, sí Todavía es una chinga Aceptable, ¿no? Pero al final Siempre uno Busca mejorar su situación Y cansarse menos Y ganar más dinero O sea, en las mañanas En las mañanas Colocas Todo este sistema De seguridad Y en las tardes Ya ensayas En las tardes rockero Pues sí, sí Por las mañanas Ingeniero Y por las tardes rockero Un diario imbécil No, no mames ¿Qué pasó? Venimos aquí ¿A qué o qué? ¿No? Bueno, sí Diario Pues sí, diario Hay que ser también imbéciles Para llevar esta vida Simplemente Ser interesante O sea, creo que algo Que aprecio mucho Es que eres una persona Que se muestra tal Y como es Y eso es algo Que me cae bien Igual de Rodrigo Igual Domingo Igual de O sea, eso como que Eres banda como muy natural Este güey no tiene pena En fiestas hacerle ¡Venga! ¡Que bailen todos! Es muy real Es muy real Ahorita me dio Ventón para la casa Como señora Se preguntaba Y decía Ay, no, pásele Pásele Adelante Buen día No, es que vengo Como del tipo gringo De estar manejando ¡Ay, no! ¡Hijo mamón, güey! Mucho hijo mamón Insoportable, güey Ya traigo como la Me paro Traigo uno y uno ¿No? Traigo uno Como en Tapachula, Chiapas Un saludo Hay gente de Chiapas ¿No? Viene diciendo eso El cabrón Me puso Un grupo español Ah, Aerolíneas Federales Ajá, me puso Aerolíneas Federales Y me decía Ay, no te encanta Ir cantando en el tráfico Y me decía Aprende a la canta conmigo Y venía leyendo la letra Aquí estoy Es que Spotify Ya trae las letras ¿No? Sí, sí Deja tú eso, güey O sea, es que ya es un carajo Dijiste que estás manejando Como gringo Ah, pues sí Me paro, me paro Dejo pasar a la gente Y vas en karaoke Respeto mucho al peatón Y pues sí Vas en karaoke O sea, ya tienes la letra Y vas con audio bueno ¿No? Intentó hacer uno y uno Y no No funcionó O sea, fue uno y seis Y está aquí Nomás viene Únali, gato Únali No, y es complicado Luego manejar Pero pues chido O sea, la verdad Agradecido ¿No? También También Tú estabas Tú estabas Esa ocasión Que nos corrieron De una fiesta Por no ser Mujeres O Gente que se identificara Como LGBT Etcétera Sí Pues sí Me acuerdo Que Que fuimos a una fiesta Y Pues es que más bien Era una reunión De puras mujeres Ajá Nos enteramos entrando Y Inmediatamente nos corrieron Pero Osmar estaba ya En el piso Saludando al perrito Ya estábamos conviviendo Con ellas Pero Estuvo raro Porque pues sí Al final Pues también Sí, o sea No sé O sea Pues nos corrieron Nos dijeron Es de puras morras ¿Sabes? No nos gustan Que haya güeyes Y pues dijimos Ah, ok Pero pues sí Fue como Un poco también agresivo Porque al final Pues estamos buscando También igualdad Osmar Osmar No, es que Osmar iba por el buen plan Se sentó en el piso Y empezó a acariciar al perro Esto lo estoy mencionando Porque en un futuro Va a ser importante Y Fue cuando nos corrieron Y pues agarró su doce Y nos lo llevamos ¿No? Pero todavía apenado Dijo el güey Todavía estaba apenado Oigan Me les molesta Si me llevo el doce Y así Solo vayanse de aquí Solo vayan Llévense de allá Los hombres Oyes Y Te gusta darle cariño A los perritos Sí Me encantan Estoy Estoy Me encanta apretar A los perros O sea A los seres humanos Güey Me acuerdo que En la primaria Jugábamos con unos amigos A que eran Kiko Güey Su mamá Era enfermera Donde mi papá Trabajaba También es médico Y un saludo a mi papá Aquí dejo su phone Aquí dejo su phone Todo México Todo México se entere Espinosa Espinosa Bonino Tu papá también se llama Osmar Osmar Sí Es Osmar Espinosa Espinosa Bonino Hay un doctor Osmar Espinosa Y el que nos toca El ingeniero Espinosa Pero no Y pues ya ¿De qué estábamos hablando? De los perritos Y le apreté los cachetes Al niño Alonso Yo he tenido ese problema Con Osmar Ya le he tenido que decir Deja No seas tochi No seas tan tochi conmigo Pero yo siempre Al final le he expresado Mi amor así apretando ¿No? Siendo muy ansioso Aunque hay Pues entiendo Que estoy mal de la cabeza O sea Te quiero mucho Y ya Nada O sea No te va a agarrar nada Pero ya la sexta Ves que lo hace en la noche No aprieto mucho Piernas Cachetes Brazos Como que pellizco Y me gusta tener mucho Esa comunicación Física con la gente Pero luego si me paso Y estabas Pero todo chido Estabas en Los Ángeles ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Es insoportable! ¿Cuándo me pasó? Ah Cuando me pasé Hablando ya Este ¿Cómo busco el anuncio? Osmar ¿Me panté? Osmar No Ajá No ponle No De pantén Vais Pero bueno Pongamos el contexto Hiciste un comercial Porque tuviste una situación En Los Ángeles ¿No? Sí Tuve un accidente Como pueden ver mi nariz A ver un zoom Ah Pues este Estás muy traumado con tu nariz Solo a ti te importa Es que era lo más chido de mí O sea Es que era lo más chido de mí Sí Como que mi sexapil era mi nariz Ahora eres como más guerrero ¿A qué hora más? Le dije espanta a las chicas Y me dijo al contrario Entonces ¿De qué te estás quejando? Sí, sí Pero al final sí es triste También verte y ser el guasón Entonces No Todavía más Te ves mal Te ves mal Y pues Al final sí es una mutilación Fue algo fuerte Y que Ahora lo veo con humor Pero en ese momento Pues sí me Bajoneó Llegaste a darle Al perrito del cariño Que se me dio O sea No, pues el perro del dueño me dijo Oye, Osmar Este perro tiene trauma Lo encontramos En un callejón Y no había comido en 30 días Y le dije Ah, yo qué, yo qué Pero pues yo estaba meneándolo Le hacía respingotingos ¿Qué es eso? ¿Qué chido haces un respingotingo? Agarras una nariz de perro Y le das así como ¿Por qué harías eso? No, no, no Porque están mojaditas Están gorditas No, no, no Eso es placentero para ti Exacto Eso es placentero para ti Pero no sé si para el perrito A ver, si yo me puedo hacerte Rispotingos en la nariz Pero sabes Por si yo Uno de mis perros favoritos Acaba de morir Bruno Y pues yo le hacía así Y a él le gustaba más Seguía ahí como Pero probablemente Estaba acostumbrado Desde cachorrito, güey Algo de rispotingo No, porque ya lo conocí yo más grande O sea ¿De dónde aprendiste El término rispotingo? Respingotingo Ah El huichili, huichili, macoy ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es el huichili? ¿Qué es huichili, macoy? El de Chabelo Cuando se ponía la canastita Y que le decía Uy, era una pelotita ¿Nunca lo vieron? Estoy empezando a recordar No, sí, sí, sí Tenías que aventar De una canasta a otra Y la otra persona a cacharlo Es una canastita y una pelotita Entonces le hacías así como Huichili, huichili, macoy Y ahí le cae la pelotita En la canastita En uno de los tres Ok Es de Chabelo, eh De Chabelo Búscalo, huichili, huichili, macoy Y respingotinco, güey Respingotinco Ah Entonces yo lo estaba todavía Pues apretando leve, ¿no? Pero Estabas jugando con él todo bien Sí, ven, todo bien El perro hasta le ponía la mano así Y metía la trompa Se prestó Ajá Se trababa, güey Y chido Pero un día ya estaba dormidito Y ya ahí fue donde Pues llegué Y lo Pues como que me acerqué más a él, güey Y me Me dio Fue como en tres segundos, güey Y pues de repente Me empezó a caer un chingo de sangre Y ahí estaba una Una roomie Y como que pues ni sabía hablar español Porque estaba en Estados Unidos Entonces como que Se reía, no pensaba Fue muy traumático Y le dije Call an ambulance Y le dije No, don't call Porque pues va a estar muy cara, ¿no? Pues ya Porque estoy indocumentado No, no, no Espérate, espérate Aquí está, amigo Sí Colaboraste con Vice Sí, con Vice Te pagaron chido No, güey No, no es cierto Muchas gracias Al final, mira Es como un documental O sea, te invitaron a hacer algo divertido Fue algo divertido para ti Yo agradezco que Obvio No, sí nos pagaron chido Bueno, no sé ¿Cuánto es chido? No, no es cierto, güey? A ver, ponlo Está bien gato, neta ¿Qué está gato, güey? Pues no sé, güey Como yo Como la nariz Oye, ¿cómo llegaron a ti Para hacer eso? Espera, espera Ah, por yo y Yo y Mi amigo Llega y habla de gente Igual Escucha, veníamos y Tú topas el manager Ese es el hermano de la vegoña, güey Que si se topan ¿Y tú quién? Estaba inventando nombres Ah, ok, ok Y yo Sí, solito, güey En casa de mi novia Y ella vivía con roomies Los cuales tenían, pues, perros Pero, pues, yo siempre he sido una persona muy intensa, ¿no? Con los animales Muy intensa en general Vieron apretujar, ¿no? El dueño ya me había dicho que tenía, pues, como Cierto trauma Que no fuera como Pues muy intenso con él Porque el perro, pues, podía responder de alguna manera, ¿no? Hasta que un día El perro, pues, estaba como en su sillón Y, pues, me la acerqué Y le hice, ¡ay! Y le intenté como abrazo ¿Qué hubieras contado aquí? Que te lo anduviste calentando los pinches huevos Así, así, tres días No, porque el güey me dijo Más rápido, Osmar Más conciso No me estés diciendo Sí, nada, porque Vieras que casi ni le gusta hablar a Osmar Entonces Y, pues, ya invadí su espacio Y me soltó la mordida en la cara No podía creer que mi nariz estuviera así Pues, tan expuesta, ¿no? Si me daba un poco más arriba Me hubiera dado en el ojo Es la vida diciéndote Tranqui O sea, ten cuidado Antes era otra cara Y ahorita ya padezco el guasón, ¿no? Ah Pero el de la nariz Ah Haces el mismo chiste del guasón Aparte El guasón nunca ha tenido algo en la nariz No, pero está bien jodido de la cara Por eso, güey Es más impactante Creo que de la cara Que que estás jodido de la boca O de dónde está más importante Todos los comentarios del video Son referentes a vos Es que Lo que estoy diciendo Y por eso te quise Traer, güey No, no, no Está ahí Los comentarios de YouTube Eres una persona muy auténtica Y muy real Simplemente siendo como eres Los comentarios dicen Conocí a Osman en San Diego Con mi novia Cuando tocaron los Blenders Él tocaba el bajo con ellos Y era muy buena onda Le deseo lo mejor Máximo cariño Pa'l Borre ¿Me puedes decir quién es el Borre? Yo, yo, yo Soy Borrego Porque Ah, no Estaba diciendo antes de entrar Es que tengo el pelo como Domingo, yo Es que ahorita ya me peino De Avenito Juárez Pero yo Tengo el pelo como Domingo Así muy chino Yo solo vine a ver al Borrego Por los poderosos Blenders El Borrego es una riata En un show se lanzó al público Pero no lo agarraron bien Y se cayó al suelo bien culero Me le acerqué Y chocamos puños ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, güey Es mi Borrego Ese güey es el de los Blenders Esos mardeos tortugas Borrego doli No mames el Borrego Y un comentario en portugués Que dice que nos hace falta Jesucristo Muchos chocos Muchos chocos Todos nos afastan de Jesús Esas cosas Son del diablo Yo para mentir Me han ganado muchos del mundo Es lo que era Más para el foco eterno ¿Ustedes saben de la luz del mundo? ¿Ha sido de esas iglesias? Platícame Yo tengo un amigo Que se metió de incógnito A las iglesias de la luz del mundo Y está lo heavy, heavy De los Tú puedes cambiar el mundo De los brasileños ¿Pero por qué está heavy? Pues porque adentro Lo hacen como un pedo Adentro 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 lo hacen Como un pedo escalable O sea Al final de las misas Les dicen como El que quiera Cooperar con Este Si va de menos a más ¿No? Un pedazo de ¿Cómo se llama? De la corona de Cristo Esto De las astillas ¿No? De la corona Y Luego los que Quieran cooperar Con este Con más dinero Esto empezado Un pedazo de la sábana De Cristo O sea Te van dando cosas más chidas Y te vas pagando más Es como una tienda de cómics Claro O sea Perdón Ahora a ver si no me matas Me matan la iglesia ¿No? Como membresías del Cinépolis ¿No? Un saludo a mi amigo No voy a decirte un nombre Porque si no Te van a investigar Así se rascaba Mi abuelita Mira En la pared ¿No te he rascado nunca así? ¿En la pared? Pues sí Como que Sí O sea Como que estaba así Ajá Sí pero no en la pared O sea No estaba en una pared Y me he puesto como A rascarme Yo creo que de las cosas más ricas Es tener comezón En la espalda Y rascarte en una pared Así rugosa ¿No? Sí Poder llegar al baño Después de estar haciendo pipí Esa es una cosa rica Dormir Dormir 12 horas Es una cosa muy rica A mí me gusta mucho Rascarte en la pared Que me quiten barros Que me quiten espinillas Como que Me rasquen así la cabeza Y me encuentren como Piojos No Algún barrito ¿Sabes? Como que me jueguen la cara Me gusta mucho Pero hay mucha gente Que no le gusta ¿No? A mí no me gusta ¿Qué pedo? Dice el domingo Sí, gracias Buenas tardes Entonces ya me mordió el perro Me llevaron al hospital Y bueno ¿Cómo se llama? Ahí en el hospital Pues me cosieron Me dieron más de 12 puntadas Pero había Me acuerdo mucho Había un enfermero Era puertorriqueño En Los Ángeles Me decía Te agarró Te agarró Ya sé que me agarró Por favor Ya no me diga Ya no bajoneaba No, ese perro te agarró Sabroso Te agarró O sea, como que Me estaban maniobrando más Él fue parte de tu autoestima Me hacían trauma reciente Y se ponen a decir Te agarró Y me despiaron con isodine Toda la nariz Me echaron un chingo de isodine Y luego la limpiaron muy bien Porque como me habían mordido Un perro Podía haber rabia ¿Sabes? O sea Me dieron Y después hospitalizaron al perro ¿No? Fuerte, fuerte El perro fue hospitalizado No, al final en Estados Unidos Si un perro te muerde Tiene que ser sacrificado Entonces a mí me empezaron A preguntar por el perro ¿Sabes? Como, oye, el perro ¿Qué raza era? Yo ya le dije No, la verdad no sé Yo estaba en casa de un amigo Y ya O sea, no Porque si les hubiera dado Más información Van y lo matan O sea Encubriste al perro Pues sí Porque al final Yo lo provoqué O sea, al final sí Pues el que se pasó de listo Pues el güey estaba acostadito Y ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque soy muy ansioso Me dicen el ansioso Y entonces pues güey Y aparte pues ya fue un Digo, una lección de la vida O sea, neta todo es aprendizaje Está complicado Porque pues ya es como la vida Diciéndote ya O sea, ya Bájale en ese aspecto Aunque ahora creo que los aprieto más Aprieto más Pero ya de lejos O sea Ya nada más la mano O sea, los agarras acá en corto Ya nada más sin mano Pero haces música güey Instalas cámaras con tus manos No puedes estar arriesgando tus manos Bueno, con guantes Voy a traer guantes ya Cuando vea un perro Oye, platícame Vicente Valle Ah, pues Vicente Valle Es un proyecto que hicimos Con Vive Valle Que es una empresa de ecoturismo Ajá De un amigo Y pues hace un chingo de actividades En Valle de Bravo Está fresón Hace El güey hace como caminatas Hace hike Hace Tiene parapente Tiene ala delta Que es lo más ¿Has volado en ala delta tú alguna vez? Sí Con motor Con motor Ah, no, no Ala delta saltar de un lugar con otro Y nada más Sí, sí Que se necesitan bastantes huevos No, yo me aventé de parapente Que un parapente pues es un güey Es más suave Aún así se siente culero Pero el parapente es más suave Ah, mira aquí lo están ofreciendo Parapente de Valle de Bravo De hecho hay un video de parapente De Vicente Valle Búscalo Lo estoy buscando Todo esto mismo parecía que no estaba escuchando Pero bueno El punto es que Osmar Fue Vicente Valle Una persona ficticia Que inventaron Para anunciar esto Y eras como un reportero Y te pagaban Y te hospedaban gratis En Valle de Bravo Sí, sí Y te ponían a hacer actividades Sí, sí, sí Me ponían a hacer actividades Miren a dónde puedes llegar Cuando te conviertes En una persona interesante Sí, sí Que solo se deja fluir Sí, sí Se deja llevar Se deja llevar por su báculo Se va a dejar llevar por su báculo A este de hecho Estoy como vestido como el robo Dos, tres, moradón ¿No? Pero quiero encontrar Algunos de tus videos Viajeros, ¿cómo estamos? Pues estamos aquí en el mercado Eres como un Alex Tienda Como un Oscar Cabena Malogrado Un Vicente Valle Ñam Ñam Nos vamos a Valle Sí El vato decía Que Vicente Valle Fue una inspiración Para Ñam Ñam Sí, o sea Vicente Valle Es Ñam Ñam Roots Estoy costilla En el centro de Valle de Bravo Y se rumora Que hay unos tacos de carnitas Uff Buenísimos por aquí Entonces pues Síganme Y vamos a ver qué tal Guau ¿Por qué estás caminando como gallina? Camina como pato Camina como pato Esta señora se enojó un buen ¿Por qué se enojó? Porque ya me quería correr Porque ya no grabara A mí me fallaba ya sea la chingada Ella no la otra Lado B se llamaba en su programa Y pues buenas tardes Ya venimos aquí con La señora Antonia Que Dios se acuerda Que yo vengo desde chiquito Aquí con usted Sí, desde muy jovencito Eso no es cierto Eso es una mentira Eso es una mentira No, no Pero le dije a usted Siga hablando O sea, usted siga Dígame que sí a todo O sea, tú hiciste el guión ¿Qué? Pues güey Le estamos también ayudando A darle difusión a su negocio Por decir que tú ibas desde chiquito ¿No? No, pues nada más Como para hacer ahí No, se acuerda que venía Desde niño aquí a comer Como de que Ay güey, estos tacos son Desde niño, ¿sabes? Me llamo Vicente Valle Vicente Valle Claro que sí De todos ustedes me he acordado Por supuesto De todos ustedes Así es Díganos ¿Qué es lo que usted nos ofrece Aquí en el mercado Miguel Hidalgo y Costilla Aquí estamos Sí, tenemos la especialidad Que son las carnitas doradas Que es lo que yo vendo Entonces Dices que esto fue No, esto es una carnita El origen de ñam ñam No, no, no O sea, yo digo que ñam ñam Tiene un poquito de influencia Igual de Vicente Valle ¿Sabes? O sea, ñam ñam está chido Porque ya es un proyecto Pues nada más consolidado Consolidado Pero al final Hay otros videos mexicanos Pero a raíz de Vicente Valle Surge ñam ñam Ajá No, pues también es otro concepto Está bien O sea, está chido Cada quien Quiero encontrar Tenías uno muy chido En el que te metías a un lago Ese es el que estoy buscando Desde hace rato Pero Pero métete a YouTube Ah, bro ¿Sí te gusta verte? No Tiene años que no me veía ¿Dónde estás, güey? Es que No Ponle Vive Valle A este canal de Vive Valle No, pues que ya te sacaron Después de la mordida del perro Chécate este, ¿eh? Viajeros, ¿qué onda? Que era más frecuente Yo soy Vicente Valle Y les vamos a dar unas clasecitas de esquí Ah, o sea, estás como fresco ¿Viste cuando saltó? Ya estamos listos para esquiar Y acompáñenme a echar un chapuzón ¿Cómo hablas? ¿Como fresa? Ah, eso es como No, pero es como Es más fresanaco Es importante recordar Que para esquiar Debemos mantener Piernas flexionadas Brazos estirados Pero sobre todo ¡Muchísima actitud! Ahí, mira, ahí sí me logré parar Ahí, ya, nada más Ah, eran unas tomas Ah, unas tomas Ese era otro chavo Que también hizo unas tomas Ah, ok Tenías un doble y todo Ajá, sí, sí Sí, sí Fantástico Había producción Pero era un muchacho Era ahí Son bien buenos Ahí los chavos de Valle de Bravo Es que no lo estás haciendo ahorita Pero está Tenías un doble Güey, le hicieron sus tomas cerradas Pero todo eso el genio Es el Archulia, ¿eh? El Archulia El que me grababa Bueno, y Kenny también algunas O sea, ahí no estás esquiando No, no, ahí estaba como Estábamos parados Así, en donde fuera Ahí en el muelle En el muelle Y te dijeron Tú muevele Sí, dijeron Pues tú como si estuvieras así Pero sí me aventé O sea, ahí se ve que me aventé Sí, vimos como Le pude hacer un poco Es mucha fuerza, ¿eh? Sí Mucha fuerza en los brazos Lo que decíamos para evitar Estar jorvado O sea, como que Estar acá Fuertecito de aquí Aunque yo esté Y también tienes que ir Flexionando las piernas Como en cuclillas A ver, ¿qué es lo que concluyes? Con toda la actitud Yo recuerdo eso Sí, eso es La actitud es lo primero ¿Qué es lo que concluyes? Ahí está, ahí está Mira, ahí me subí El parapente, ¿ve? Ay, güey ¡Desde el lado, güey! Un mames súper asustado Y ahí vamos como a 60 70 kilómetros por oro, ¿eh? Por oro Regrésalo, regrésalo No dura nada, mira 20 segundos otra vez No, pero te quiero ver conducir, güey Ah, ese es el de la mariposa monarca Viajeros, ¿cómo están? Soy yo, Vicente Valle No se espanten Nos encontramos aquí En el santuario de la mariposa monarca Acompáñenme A ver, sí Si te sale Osmar En medio del bosque Sí, sí, te espantas Con una gorra verde Te dice ¿Cómo están? Viajeros, ¿cómo están? Sí ¿Sí te espantas? Sí No, más bien dices Ay, qué bonita Ana En el santuario de la mariposa monarca Acompáñenme a vivir Esta nueva experiencia ¡Vamos! ¡Uf! Ah, eso es como Del Chavo del Ocho Esto ya es ultra comedia Meta comedia Comedia dentro de la comedia Ya estamos entrando a la zona Donde se requiere Absolutamente ¿Por qué hacías ¿Por qué hacías voces chistosas Para cada recorte? No puedo Para cada episodio No puedes hablar muy fuerte Porque estás con las mariposas monarcas Monarca Entonces las Pues güey Hay tantas Hay una parte donde ya ni te dejan pasar Güey Porque las puedes pisar Entonces las matas O sea, de tantas que hay De tantas que hay Ajá, ya Y así Hay como panales Está bien loco Está loco también Como viajan desde Canadá Hasta México ¿Sabes? Para ir a ver O sea, si aprendiste Un rato haciendo Sí, sí Aprendiste bastantes cosas Sí, hasta lloro en el video Mira, fíjate ¿En qué momento lloras? Ahí voy, ahí voy Viajeros Esto ha sido todo por hoy Les recomendamos Que vengan a vivir esta experiencia Reino monarca En vive valle No estás llorando Estás actuando No, aquí, aquí lloro En medio, en medio lloro En medio lloro Checar Ahí, ahí, ahí Ahí lloro Edgar Nos trajo por el camino secreto De las mariposas Este camino Nadie lo sabe Es un camino diferente En el cual nos lleva a un paraíso Angelical Es que aparte la música de meditación Está buena No, hay otro también de meditación Y todo lo que estás diciendo ¿Ha sido una estupa? ¿Sabes qué es una estupa? ¿Qué es? Una estupa es un centro ceremonial Como Como Hindu En el que pues puedes hacer como De hecho, hay uno de Vicente Valle estupa Y pues ahí hacen yoga Y como que pues Ya nomás quiere que veamos todos Sus hijos de Vicente Valle Ya ni me acordaba Pero pues si quieres hablamos de otra cosa De política Ah, no, no No de política ni de religión Ve cuántas Mira, ahí voy a llorar ya Tampoco está cerrando Güey, parece que se le O sea, no quiero decir lo que parece Parece que alguien le acaba de ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí lo he visto Sí, he visto a Vicente Valle Ah, pero ¿has visto ese? Está chido Este es de los primeros Humor involuntario ¿Esto fue humor involuntario? Yo lo veo bastante Voluntario Míker y Simosmar ¿Qué más has hecho? Pues nada Música, rock Wit Ah ¿Les gusta la Wit? Escriban este número Ah, nada Me estaba contando Una amiga la otra vez Que se estaba echando en reversa En un estacionamiento Como Que estaba como Bastante como apretado Entonces Le Le pegó al coche Entonces un vato Quiso quedar bien Dijo como Ey Yo te ayudo Yo te ayudo porque Está difícil Ajá Y chocó dos veces más el coche O sea Fue como de ¡Fua! Y luego de Oye, lo azotaste ahí Sí, ya me cuenta Perdón, lo vamos a ver ¡Fua! O sea, lo terminó de chingar nomás Ay, pobrecita Has tenido cochaje, ¿no? Ay, sí Una vez me agarré el carro de mi papá Y él no estaba Y lo agarré Y lo choqué Justo el día que lo agarré Lo choqué Y le marqué en la noche Chocarlo sin agarrarlo Estaba cabrón ¿Mande? Chocarlo sin agarrarlo Estaba difícil Pues si hubiera estado Más difícil, ¿no? Pero Pero Lo Pues o sea Yo tenía mi carro Hasta él me llenó Mi tanque de mi carro Para que me dijo No agarres mi carro Te lleno tu tanque Para que tengas Gas todo O sea ¿Y por qué desistir de verguerito? Pues porque estaba chida Su nave Como que pues ahí Tenía quemacoco Como que ¿Sabes? O sea, veía ahí Estaba más divertido Pues veía las estrellas Estaba chido O sea Un carro con quemacoco A un carro Normal, güey Estaba chido Bueno, era un centra Era un centra Pero estaba muy chido La actitud la pone uno, ¿no? O sea No necesitas hacer un plan interesante Interesante eres tú Sí, no Puedes venir En una carcacha Y venir con mucha Pero viendo las estrellas Pero viendo la vía Bueno, aquí en México No, porque Hay mucha contaminación Pero Oye Si se empeda uno En este blogspot ¿No? Arroba blogspot No, síganme en Twitter Arroba borregodoli No, continúa Continúa, por favor Este, ¿de qué más hablamos? Estábamos hablando de chocar el coche Ah, pues sí, está cabrón Ah, yo choqué Pues lo choqué Tomaste el coche Y le llamé Y le dije Oye Pues güey, choqué tu carro Y me dijo ¿Estuvo fuerte o...? Pues sí Pues fíjate que estuvo feo Porque se le dobló el cofre fuerte O sea Y por un choque leve ¿Sabes? Es que te va peor a ti Por pegar por atrás El otro güey se fue Hasta se fue Le volvió Ah, gracias joven Me arregló la llanta de acá atrás Casi hasta le arreglé el subgolpe Y le llamé a mi papá Y me dijo No manches No, pues llévalo con Charlie Que es nuestro jalatero ¿No? Eso te dijo directamente No te mentó No, me dijo Te voy a mandar dinero Porque pues en ese No tenía mucho dinero Bueno, no tengo mucho dinero Pero ¿Cuánto ganas? Esto no se dice ¿Cuánto ganas? No, no, no ¿Cuántos años Tenías? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Eso le preguntaba siempre Le preguntaba siempre El currero de picitas Al Raúl Siempre le decía ¿Cuánto ganas? A un hombre nunca A una mujer nunca Hay que preguntarle su edad Y a un hombre nunca Hay que preguntarle ¿Cuánto le mide la verga? ¿Cuánto ganas? Pero bueno ¿Cuánto ganas? No, déjalo en paz No No, no estamos Lo suficiente Lo suficiente Para vivir chido No, no, no No, pero por ejemplo En ese momento ¿Cuánto te salió El chiste? ¿En cuál? Cuando chocaste el coche Ah, pues 5 mil pesos 5 mil pesos Si lo descagaste 5 mil pesos es un chingo Para un choque, ¿no? Si, para un choque Si es comprar otro Bastante buen madrazo Sí, compró Compraron otro Sí Y le arregló el marco ¿Sabes? Y ya pues me sentí muy mal Pero ya de ahí no Lo volví a agarrar Bueno, sí lo agarro Luego cuando lo llevo Y así Cuando lo llevo Pero Sí, chido O sea Al final Es una hueva chocar ¿No? Es como güey Te tardas un buen Llega el seguro Mi novia hace poco Chocó en Los Ángeles Hace de hecho una semana Y ahorita no tenemos carro allá Me encanta la relación Que tiene Osmar En Los Ángeles Con mi novia Sí No sé por qué No le han dado la residencia Ya pronto Pero todo lo mantiene Este Bastante legal O sea Siempre está bien Cada mes Cada dos semanas O sea Vas a visitar Te la pagas bien Tienes muchos amigos Y conocidos ahí Sí Tengo muchos amigos Hemos ido pues mucho Con los Blenders A tocar Y está chido Conozco Muchos ¿Quieres saber Qué lugares conozco De Estados Unidos? No Quisiera saber ¿Por qué un día No estabas presionando Esa anécdota? Ah, es cierto Qué gato Nada más conozco San Isidro ¿No? Y la prostitución Voy al mall Allá a comprar Nada más ropita Y voy a No, güey Me comparte Suadera Sabre Crumbie Con descuento A mí me da mucha Una carterita coach ¿Qué te da mucho? Una fubu Les late fubu Astral Freaks Nunca te Sí, hasta el 20 de noviembre Mi Astral Freaks Mi Eko Mi Fubu Tu Jinko Mi Eko ¿No? ¿Eko? No, él está diciendo Lo anterior A nuestra generación Que es el Jinko Que era como el que es muy abierto Entonces estás diciendo Los Eko Sí, eran similares Está chido La carterita fubu Con su velcrito Yo sí me acuerdo que sí Para mí era una proeza Ir a galerías guapa Y comprar ahí Como Comprarme una playerita Hasta el Freaks ¿No? Sí, sí Pero no preferías Pericuapa Yo me gustaba más Pericuapa Como que hay más cultura pop En Pericuapa A mí era una playa Pop Fiction Pues Pericuapa Era como un tianguis Para fresas O sea, como que encontraba Sí, era como Lo más verdes del sur Me vas a decir Que estaba más Me vas a decir Que estaba más fresa Que galerías guapa ¿Cuál? Pericuapa Estaba más fresa Que galerías guapa Ah, no, no, para nada Pero en cuestión de tianguis Sí era más fresa Que Tulguehualco ¿Sabes? O sea O que El tianguis De aquí Ah, no, sí No, eso no Pues sí Están bien chidos Los tianguis A mí Mi tianguis favorito Es el tianguis De Texcoco Que es uno Que se pone ahí en Pantí En la avenida Texcoco De hecho, entre semana En la avenida Texcoco Venden autopartes Autopartes bien chido Y en el Y en el Los domingos Es el tianguis grande Que es un tianguis Como de Tres kilómetros Yo creo, güey Está cabrón Y te llevas chido Con el barrio, ¿no? Pues güey Estás chupando Comes rico Hay mariscos Hay chelas Vas chupando, ¿sabes? Vas fumándote un gallo Vas comprando Tu sudadera O algo También hay cosas chidas Yo sé de un tianguis El tianguis De Mellehualco Que es por allá Por cabeza de De Juárez De Juárez Ajá Ahí me contaron ahí Que ahí vendían órganos Y oro O sea que si tú llegas Como a las 5 de la mañana Al tianguis Te venden un Hígado Una cornea Sí, sí, sí Y oro también ¿Como un taquito de hígado? No, no, no O sea, un órgano O sea Oye, necesito Un riñoncito Sí, güey Necesito salvar a mi hijo Y necesito un riñón Nomás llega temprano Te esperas a las 5 de la mañana En el mercado negro Y lo tienen O sea, pues No sé cómo lo hagan Y oro O sea, como me ha dado un hígado Y un brazalete de oro No, me da una esclava Y dos hígados Voy a colgar aquí un corazón No, pero sí O sea, todavía late el corazón Tenían mucho oro Joyas, plata En la mañana Y también me llegaron a contar Que hasta órganos O sea, que sí Pues alguna vez Pues no sé si mataron a alguien Y utilizaron sus órganos O me gusta No sé, está loco pensar O no vayan a irse tianguis En tianguis Es más chido comprar en tianguis Que en tiendas normales En tiendas normales Si estás moreno Piensan que Te piden tu ticket Como dicen los memes ¿No ahora? Pues si eres prieto Te piden ticket Como dice Tenoch Huerta ¿No? ¿No lo has entrevistado a Tenoch? No creo que me encuentre En el top De Tenoch De personas Que se puedan acercar A Tenoch Que se puedan Ajá, como que sí Él está guapo Oye, les estaba platicando Cuando No supimos Qué pasó con tu coche Después de Que nadie Le ponen al parquímetro Que esta basura Nos está diciendo Que fuiste a tirarles paro Con un Con un piloto De un podcast Porque te llevas bastante bien Con Pixitas y con Axel Y que les dijiste Güey, lo único que quiero Es que por favor No me dé ninguna paga Nada más paguen mi parquímetro Y les valió madre Si no te pagaron ningún parquímetro Ya no te acuerdas ¿Quién dijo? Ellos Ah, pues no hay pedo Güey No, o sea ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu coche? ¿Si estaba bien o no estuvo bien? Creo que estuvo todo bien Porque Se acordaría ¿No? Sí, estuvo bien Hoy es feo que te pongan la araña Güey Pero he visto banda Que ya se la sabe bien cabrón Para quitarlas Yo también Ay güey Yo vi un güey Que vi una foto De un güey Que traía un soplete O sea, lo que hizo Fue derretir como la No, no es cierto Sí, güey No, el mexicano Ya cargas con un soplete Güey No mames Pues yo sí traigo Güey, para fundir un candado Necesitas no sé cuántos grados No, es que no es el candado Es la madre La unión Que son como de hilos de aluminio Ajá De acero Pero pues si lo derrites Güey ¿Quieres ir a Patreon? De una vez lo intentamos Vamos a que me pongan la araña Y lo derroto ¿Quién trae su soplete? No, no Porque creo que sí Es fuerte la pena Si te lo llevas Y no pagas ¿Quieres ir a...? Si es corralón Y ahora si eres del Estado de México No puedes sacar tu carro Y si tienes multas O debes cosas O sea, si te agarra la patrulla En el Distrito Federal Y traes placas del Estado de México Y tienes deudas No te van a dejar Sacar tu carro del corralón Hasta que no pagues todo Pues eso es en todos lados, ¿no? Sí, pero ahora ya también Pero ahora ya Lo que está diciendo Es que se puso estricto ahí Se puso ahí estricto la cosa No, porque al final O sea, muchos güeyes del Estado No les hacían nada aquí O sea, muchos güeyes Con placas del Estado Pues andabas rápido Andabas más Y no había fotomultas, ¿sabes? Pero ahora ya Cuesta más trabajo Hoy es horrible Yo también me he agarrado El alcoholímetro Como dos veces A ver ¿Te ha detenido el alcoholímetro? Y me he ido al torito O sea, justo en un episodio Como estos de 2X Es importante hablar Sobre el consumo responsable Que es que No toques un coche Sí, ahí suelto la chela, ¿no? No toques un coche Si vas a beber Sí, sí, totalmente Definitivamente Pues no hay que tomar Si uno bebe Pero ¿qué tal ha sido Tu experiencia en el torito? Nunca me ha pasado a mí eso Por ejemplo Porque me sé controlar O prefiere no manejar ¿Por qué no vamos Y platicamos esta historia En Patreon? ¿La platicamos en Patreon? Esta y la de Una persona Lejana Que conocemos Que Vámonos a Patreon Ya, mejor No, que es Patreon ¿Estás cansado De que tus papás Te digan que eres Un donadie? Pues ve ahora Y róbales La tarjeta de crédito Porque por 250 dólares Puedes tener crédito Como productor De neurosis y ánimo Episodios completos Y antes de que salgan ¿Quieres irte más lejos? Por 6 dólares Puedes tener episodios De Ñame Am Extendido Más lo mencionado Anteriormente Guau Ñame Am Extendido ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán Mientras se están comiendo? Es el Ñame Am Que no conocen todos Socio Socio Porque estamos en una época De ser inclusivos Por 11 dólares Tienes acceso A todo lo anterior mencionado Que es crédito Como productor Episodios completos Episodios antes Ñame Am Extendido Ñame Am Antes Meet and Greet Live mensual Descuentos en Merck ¿Qué más quieres? Que te manden un pedazo De mis uñas Cada mes ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Les cuento en Merck Permanente además Porque siempre estamos sacando Merck como estas Que se acabaron rapidísimo Y siempre nos ocurren Ideas loquísimas Sí Somos los jefes Excelente Patreon ¿De qué estás hablando tú? ¿Ya estamos grabando? Sí Pero queríamos Queríamos que esté Queríamos ver ¿Qué haces mientras? Eh Patreon Osmar hasta Hasta de leyes Nos enseñó Nos enseñó bastante Sí De hecho te digo que El amparo Es un recurso Es un recurso legal Entonces tú lo puedes sacar No hay que Que vaya atrás Aquí ya venimos Por otros temas Ahorita Te acuerdas Un día que estabas aquí Molestándote con Axel Novoa Habrá que hacer otro episodio especial En el que estén Axel Novoa Y Osmar juntos Para que lo pongamos en su lugar El próximo El próximo año hacemos uno Igual que venga Alex Díaz Y no más que sea puro Cagar el palo Puro hate Puro cagar Puro cagar el palo Cosa que es muy divertido ¿Cuándo? Lo habíamos dicho aquí ¿Cuándo? Estás Entre compas Y en Confianza Estabas Una vez peleándote con Axel O sea no peleándote Estaban molestando Y Y te dijo Dijiste Yo soy un verdadero artista bro Yo ya he tocado con Con De Vendra Van Hart Ajá Si ya me Ya he tocado con De Vendra Van Hart Una vez ¿Me lo puedes contar por favor? Pues de hecho está el video en Youtube Lo pueden encontrar Ahorita les vamos a poner Aquí la liga ¿Cómo lo busco? Pues De Vendra Van Hart vive latino De hecho fue la primera vez Que vino a México Y el güey Pues yo iba Yo tenía 17 años güey Yo iba de espectador ¿no? Ajá Otábe no es artista Ahí no existió Ya tocaba Ya tocaba Pero no era artista Tan ya De subirme escenarios Ahí está De hecho Ahí está Está arriba Mira Ahí estoy ¿Ahí estás? Aquí estoy Mira aquí estoy Este de blanco Aquí está De hecho trae el pelo Como Domingo Pero Y pues ya dijo El güey Imagina Aparte que artista Dice eso ¿no? ¿Quién se quiere subir A cantar una canción? Casi todos los artistas Es como Ah yo voy a cantar Yo, yo, yo Y este güey Como que le dio Oportunidad a alguien Es lo que me encanta De esta negota Sí güey Osmar nos lo platicó No pues el güey dijo Como si él hubiera estado Ajá Sí yo pensé Invitado ¿Dónde vendrá Vanjard No güey El güey solamente dijo ¿Quién se quiere subir A cantar una canción? Pero yo nada más me sabía Bueno entonces ya me subí Y ya no le hice ¡Yo! Y entonces se abrió Un mar de gente güey Así Como Moisés Y pasé Ya me subí O sea es que todos Dijeron quién fue el loco No, no, no Como que nada Fue natural O sea como que dije ¡Yo! Y se abrió nada más El mar de gente Y pasé Entonces pasé Y subí Y como que todos Y ese mar de gente No Pues me iban dejando pasar Se iban abriendo Porque dijo Déjenlo pasar Entonces vea pasé 2005 Vive latino 2005 güey Si estás muy morro 2007 Ah 2007 Perdón perdón Es el track 5 Hace casi Tenías 17, 18 años ¿Quién aquí? Bueno Estoy seguro Que mucha gente Aquí escribe canciones Pero ¿Quién le gustaría Compartir una de sus canciones Con nosotros? Vente pues ¿Eso eres tú? Sí güey Le dice Vente pues Espérate Entonces ya me subí Pasé Pero pues güey Me puse muy nervioso Que te vendrás Un artista internacional Para quien no lo sepa Es un artista internacional Pero ¿Qué sucede Que habla español? Sí Es venezolano Pero es americano también De padres venezolanos Y también padre americano Pero este Bueno Era la primera vez Que venía a México Y pues toca Pues rock psicodélico ¿No? Cosas que a mí me gustaban Pues ya pasé Y ya Estando arriba Fue la primera vez Que me subí en un escenario Y me dio mucho miedo Entonces me volteé Y vi como a Tres mil Cuatro mil personas O sea Estaba lleno Y me empezaban A temblar las piernas Así como Feo 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 Ok Y me dice ¿Cuál vas a cantar? Yo nada más me sabía Puras canciones De Fernando Delgadillo Wey Pura mierda Como así como de Micho Hinojosa Wey O sea Tú no pensaste nada Antes de decir No Pues nada más Nada más Yo como Pero lo abracé Y sentí su energía Wey Y ya Sí, sí, sí Ahí estoy yo Ahí estoy yo Ya me abraza Y me dice ¿Qué vas a cantar? Y le dije No, no, no Y le dice Ok Tiene miedo Uy pero eso está cabrón Ok Tiene miedo ¿Quién quiere cantar Una Una Su canción Tenía miedo ¿Sabes? Dale Mucho miedo Mi playera Era una corbata Wey De ahí me pico El de la batería Y le dije ¿Can I play the drums? Me dijo Oh yeah Me dio las baquetas Wey Y me dijo Uno de Ya bájate Ya se te acabó Tu tiempo Ya bájate chavo Pero yo dejé Mi mariconera Aquí en los monitores Entonces me volví A subir Y ya Volví a saludar A Andre Vendra Y ya me llevé Mi mariconera La de aquí O sea tú no tocaste nada Al final Esta historia terminó Espérate wey Ahora tocamos En el latido La primera vez Que estaba No en el latido Yo toqué en el latido La verdad es que yo escuché esto wey ¿Y en qué momento tocaste con Defendra? El contrario Te bajó del escenario No es que más bien yo Ok Tiene miedo Es que él no me bajó Solamente yo no pude Porque fue un shock muy impresionante Ver a tanta gente Si no me imagino Me imagino Pero este video se me hace muy bonito Me da mucha ternura No 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 Le dije No no sé cuál toco Y ya por eso dije El wey dijo rápido Ok Tiene miedo Alguien más Y ya se subió Este chavo Que canta de una padre Como de un pulpo Y ya como que nada más Empieza a aplaudir Y ahí Ah te quedaste en el escenario Sí Y olvidaste Tocando tú con este vato ¿Cómo no te voy a decirle? O sea Sáquete Bacal No sabía No sabía Pues es que éramos los invitados Pero ve O sea Ve nomás Éramos los invitados Mira aquí Ya se sube Y aquí dice Ok Tiene miedo Ya se sube A ver alguien más Y ya se sube este chavo Que bueno Ahora ya si hubiera sido Ya él ya tenía 32 años Ahorita Ya tiene 45 ¿No? Ah no No es cierto No mames Güey espérame Desde ese entonces Aplausos así Chido Sí chido Güey Este es Rodrigo De Mexico City Y canta una rola chida Y ya como que Y me fui con De la batería Que me ha quedado Vamos Venga Y ahí está Nomás Y por eso Leo César Te dijo Que te bajaron Pinche mueble Pinche mueble Espérate Ahora Y luego Hace como 3 años Tocamos con De Vendra Van Hart En este festival Que se llama Latido En Guanajuato Ajá Y el Head Diner Era De Vendra Van Hart Entonces me dijo Mi amigo Ya está Yo ya En calidad de artista ¿No? Ya traía pulsera Ya traía pulsera Ya fui yo a tocar Al festival Y entonces me dijo Mi amigo Con el que toco Me dijo Oye güey Ahí está De Vendra Velo a saludar Y vele a preguntar A ver si se acuerda De ti Pues es la primera vez Que vino a México Le dije Vamos Aquí está Ah mira Ya lo encontré Lo encontré 2000 ¿Es este? No ese no fue Ah ese sí Ajá Sí aquí está De Vendra Van Hart Camilo VII Porter Hello Seahorse Girl Ultra Elsa y el Mar Longshot Los Blenders Los Plastics Revolution Rombardarios mágicos Y muy buen line up Entonces que sucedió Ya que ibas en calidad De artista De artista La primera vez Que viniste a México Dijiste que quién Se quería subir a tocar Y yo dije que yo Pero al final No pude cantar Porque me di muchos nervios Y le decía Ay sí recuerdo Sí recuerdo Me dijo el güey Dije pues mira Ahora ya estoy aquí Tocando ¿No? O sea como Estoy cumpliendo el sueño Cumpliendo el sueño Ajá Y ella me dijo Ay este Me da mucho gusto Y pues nada O sea como que Estuvo chido Y sí se acordó ¿Sabes? O a lo mejor Ni se acordó Sí Y se acordó Ni se acordó Tuvo la tensión Tuvo la tensión Tengo la tensión De decir ¿Cuántos conciertos Nos dará de vender A bancar? No si tocan Todo el mundo Ah sí uno Se subió un fan Ah creo que Todo el turn Subimos gente Es que fue la primera vez Que vino a México Por eso tal vez Lo recordaba más ¿Sabes? Pero A mí lo que me encanta De toda esta conversación Que hemos tenido A lo largo De esto ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Hora? No sé Lo que haya sido 1 hora 20 1 hora 20 Sumando Patreon ¿No? Sí, sí, sí Solo ha sido eso Como Mediante ser una persona Que busca sorprenderse En vez de Como que Probablemente muchas veces Yo busco algo Por la compilación De la anécdota Y lo hemos dicho aquí El Hacer algo Nada más Por el placer De estarlo haciendo Y poder tener Una anécdota Futuro divertida Tú claramente Eres como Nada más Por ¡Eh! Me voy a divertir Como a la Peter Pan No sé ninguna canción Pero sé que Yo quiero divertirme Sí, pues fue algo Instintivo ¿Sabes? Como que dije Ese es ¡Ey! Escenario Ahí voy No, pero en general ¿Podrías decir Que esa es una buena Analogía de tu vida? Sí, pues sí Al final sí Es la espontaneidad Y como la Igual que con el perro ¿No? ¿Lo viste? Sí, sí Es muy aventurero ¿No? Es el vivir también ¿Sabes? Arriesgarse ¿Sabes? Pero también Hay que tener cuidado No hay que No hay que aventarse También todo así Porque pues luego Te muerden No hay que agarrar Al perro dormido ¿No? No hay que agarrarlo dormido Exacto No hay que agarrar Pingo orangazo Aquí la anodota Es no hay que agarrar Al perro dormido ¿Estás llorando? No, tengo los ojos Como en la habitación ¿Por qué estaría llorando? Yo dije No, wow Vicente Valle Estaba llorando hace rato Sí Es emotivo ¿No? Pero ¿Cómo ves? Este No, este estuvo chido ¿Eh? Sí Y lo que está chido Es que el otro güey Que cantó la del pulpo Y ese día Pues te hizo ver Como un rucomiado Pues ahorita No es frontman De un grupo Porque yo Ese güey Está de trabajar En el banco Yo también Lo vimos Lo vimos en un festival Y sí fue Sí fue algo muy épico Que llegué a ver A los Blenders Llegó a la carpa Porque se me hacen Como de cierta manera Un poco como Los Ramones mexicanos Perdón Si estoy ofendiendo a alguien Perdón si aprendo A el Chirota ¿No? No es cierto No es cierto Saludos al Chirota Llegó a ver a los Blenders A Hello Seahorse Y vio de frontman A este imbécil Este güey El de las cámaras El del Uber Vicente Valle Vicente Valle Pero queremos verlos Bailar chingón Queremos verlos Un festival Es una celebración Y el vato Güey Prendías al público Muy chido Y eso es como No pues sí Pues es que mi Lugar es el escenario O sea Yo a mí ponme Un instrumento Y lo toco Y canto Y hago bailar A la gente De hecho Y casi no te gusta Hablar bro No está chido Está chido Contar Que hay cosas Que pasan Que lo dices Hoy güey En eso va la vida ¿No? En acumular Puro aprendizaje Y experiencias Que dices Hoy Qué divertido Qué interesante O algo bueno Sí o algo Algo me aporta ¿No? Pero Pues sí Al final es chido Es chido Como explorar Y ser Pues espontáneo ¿No? No estar Ni planeando tanto Pero tampoco Sin planear ¿No? O sea No planear tanto Las cosas Pero tampoco Estar también A la deriva Sino llevar Enfocarse en algo Pero también Ser libre O sea No sé Vas a estar tocando Por España Creo que Por lo que me comentan En enero Sí Y luego vamos a ir A una gira En Centroamérica Y luego Vive Latino O sea Ya estás lleno Ya estoy lleno Ahorita de aquí Hasta marzo Ya lleno Ya estás lleno Toco con alemán Ah no Te voy a contar La vez que alemán Me dio mota Ah ya no Bueno ya no Ya no se puede contar Eso Me dio mota alemán Güey Güey A ese güey Lo dejaban fumar Ahí en el hospital Y a mí Ese rapero Güey Estuvo bien gato Güey Le dije No mames Yo acabo de tocar Hijo de tu puta madre ¿Esto dijiste alemán Igualado? No 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 O sea a mí Yo estaba fumando Y me sacó uno de lobos Le dije A ver hijo de tu puta madre Acabo de tocar Güey Todo rockstarcito Güey Pero el alemán Estaba echándose tres churros Y así Lo dejaban En el escenario No en el hospital No pero también en el escenario No en el escenario Le vale verga Pero en el hospital Es como ahí están todos Tranqui O sea yo no estaba Y me sacaron Me quitó mi pipita Y me espantó Y me espantó Me fui a decir Oye hijo de tu puta madre ¿Viste como me sacó? Me quitó mi mota Ya nos quitó toda la mota Me dijo No mames Y ahí fue A ver si nos las daba Y ya no me la dio Le dije Bueno ya Lo bueno es que No nos hizo nada Y el alemán Ahí fumándose tres porros Y vio Cuando me llevaron Y se la dieron Se la llevan Se la llevan Se la quedan ellos No se la quedan ellos Se la quedan ellos Y ya se la fuman Y pues yo estaba Emputado Porque traíamos Como dos porros Y todo Y pues ya después El alemán vio Cuando a mí me sacaron Porque él también estaba Ahí en el hospitality Pero pues fumando Entonces ya vio Me dijo No carnal No te preocupes Y me dio Unos tronchos Me dijo Aquí te regalo unos Y pude armar Como todavía tres porros De ese Gordo que me dio Un universo Darmático También saludé A Conozco a Guiñac ¿Conocen a Guiñac? No ¿Al jugador de los tigres? Al jugador de los tigres ¿Cómo lo con chilenito? Pues ahí en el En un festival En un festival Tocamos en el Pal Norte Y pues estaba Guiñac ahí Como que lo mandan A hacer RP Así como de Ahora le vas Para que salgas ahí En la revista De Monterrey Estaba Poncho de Nigris Y estaba el Samuel García El gobernador Ahora de Nuevo León Estaban ahí Ponte nuevo Ponte León Veníste a quedarme Indropear Veníste a quedarme Pero Que el capítulo se llame Que a quien ha conocido Me dijo A quien no conoce Mi amigo El de los vendors Es bien pambolero Y me dijo Mira ahí está Guiñac Vele a pedir una foto Y le dije No mames Si Guiñac es el ídolo Del fútbol en México Bueno era Pero pues ya es un jugador Declaración No neta Es un jugador bien Lo quieren un chingo O sea Toda la gente de Monterrey El vato se ha dicho Que ya quiere ser de Monterrey O sea Que le fascina a Monterrey No es ese año Cuando estuvo J Balvin No verdad Me estoy equivocando No No Porque andaba de los de El año que nosotros tocamos Tocó Arctic Monkeys Y tocó Kings of Leon Y tocó Fabulosos Hombres G Ah no ya con eso Si Pero bueno Y entonces Pero a ver Conociste a Guiñac Y luego Ah pues nada Y ya Entonces de repente lo vi Y le dije Guiñac Guiñac Y como que no No me pelaba No me hacía caso Puta Y dije No mames No quiere No será que está En Monterrey En un festival Y todo el mundo Le va a dar Guiñac Es que todos estaban ahí Acercándose Pero yo también Yo me acerqué Y le dije Ya luego le dije Este André El aro no Siete días Y luego fue André André Y no volteaba Gui Y ya me dijo mi amigo Dile campeón Porque ya ves que Francia Es campeón del mundo Y él estuvo en la banca De Francia O sea Pero campeón Entonces le dije Campeón Campeón Y ya volteó Ah le dije Campeón una foto Por favor una foto Y me dijo Y ya me dijo Tú ya estás bien pedo Eso te dijo Guiñac Que vergüenza Ya no estés tomando Y le dije No mames Guiñac No mames Le dijiste a Guiñac No mames Y nos agarramos a madrazos Me dijo Tú ya estás bien pedo Ya ni estés tomando Y ya le dije Y me dijo No mames Le dije No mames No o sea Y ya me Este Me dijo No no es cierto Pásala chido Pásala chido Ya le dije Una foto Y ve Y tengo un amigo Que le vende ropa A él Tengo un amigo Que le vende ropa La otra vez Le vendió Como 250 mil pesos De ropa O sea Le vende Así estas playeras Fendi Cosas Mi amigo De aquí de México A lo mejor Lo conoces tú No lo conoces Pero Es amigo de Axel Siempre estás Amigo de Darío Sí también Pues es amigo De todos nosotros Es amigo De todos nosotros Sí lo deben conocer También Pero él le vende Merche Bueno este No merche Merche Ropa A Guiñac O sea Guiñac Dice yo no voy a Yo no voy a ir a una tienda A comprar La otra vez Bueno eso Conocí También conocí A Rubén Es un padre Cuando estás Trasbambalinas Vengan Hay que hacer Ahora una Con los blenders Armamos Un Trasbambalinas Y armamos Algo chido Tengo una foto Contigo No está padre Porque al final También pues ustedes Tienen su rubro O sea ahí Está el rubro De la comedia O sea todo se conjunta Y puedes estar ahí Pero estaría padre Hacer algo La otra vez hicimos Algo con Vive Latino También Un video Nos ayudaron ahí Pero estaría padre Hacer algo ahí Pues no sé ¿Sabes? Pues no sé En el show Seis días Dice Laro Seis días Ya seis Muchos gracias Osmar Muchas gracias Eres una persona Interesante Llena de aneotas Y definitivamente Un invitado Que será recurrente Aquí en Neurosis Y ánimo Dependiendo de lo que Diga la gente ¿No? Para platicar Pues a gusto ¿No? Sí Muchísimas gracias Osmar Que no se olviden De la banda Nunca te olvides De la banda No se olviden De la banda Pues aquí andamos Vean todo acá Lo que tiene el canal De WeFam Sin decir Marcas, güey Saludo a Galilea Ah, no, no es cierto No, no es cierto Te amo, Galilea Donde quiera que estés No, no es cierto No, está cabrón ¿Ya viste eso? ¿Lo que pasó? No ¿Qué no? ¿Qué pasó? Cuéntame No, no, no Cuéntame ¿Qué pasó? Debes saber Lo que tienes Twitter ¿Qué pasó? Al rato me van a estar buscando Más personas No, pues muchas gracias a todos Nos vemos en la próxima cápsula Aquí estamos Para toda la banda De ¿Cómo se llama? Nebrosis 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 y ánimo Ánimo Una y otra vez ¿Por qué no todo se va a acabar? Ánimo Volvamos a empezar No, pues muchas gracias a todos